Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol, 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 tengo el mono Árabe, para que las pusilos bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los duermes Quiero las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared Árabe, para que las pusilos bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los duermes Quiero las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared Cheque, gastando los cheque, básquet del deportivo, y ando con un fomento Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose, el vaso está violeta como un chicle ubalu La nena es el Ling Ling, siempre ando con Plim Plim, mami yo ando clean clean Las copas se hacen chin chin, entierre dando al click click Cuando sube una pic pic, la nena que va al gin gin, y se le flota al gin gin Yo siempre gato en modo árabe, llegando al party montado en panamera La botella boca va a ser todo seco Ahora los party bacan en cantidad, tenen tu money de sobra pa' quemar Dímelo a los joven que lo que lo voy a hacer pa' que te muevas Si me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe Ve, ve, ve Ve, ve, ve Va, va, pichamos Vengo en modo árabe, para que las cus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a lo tuer Quiero las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared Para que las cus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a lo tuer Quiero las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared Ella me pide trap y de empujo, le gusta el vodka, sube el calor Y como se pone a bailar, cuando los temas de patichón Me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, be, ve Dímelo, guayó, va, va, pichamos Tiene el beat Dímelo, guayó, va, 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 Gracias.